¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Y aquí queriendo dar respuestas a algunos comentarios que ustedes nos han puesto. Y es bueno ir aclarando algunas cosas sobre algunos videos que hemos subido. Y creo que este es el espacio necesario para hacerlo porque siempre es bueno aclarar todo, ¿verdad? Entre otras cosas hemos subido algunos videos y parece que pasa el tiempo y se sigue generando la polémica. Nos siguen escribiendo sobre que no existe el guir lechero. Que no existe el guir lechero. Que no digamos así. Y el detalle es, ¿cómo lo puedo explicar? Que hay que entender que sí se está mejorando la genética para que pueda darse el guir lechero. Y en un video que los invito a poder verlo, lo voy a dejar al final incluso, ahí. Para que ustedes puedan ir al enlace. Don Alfonso Cruz y una muy muy buena explicación sobre cómo funciona esto. Que no nos engañemos pensando que solamente es comprar el toro, la vaca, ya estuvo. Hay muchas, hay mucho proceso en este, en este punto. Y bueno, eso es lo que hay que saber asesorarse. Y esa es la recomendación. Asesorarse, pregunte. No piense, y lo digo con todo el respeto del mundo, que me merece. No piense que lo que usted aprendió, eso ya es lo definitivo y que no hay más. Porque miren, yo soy bastante nuevo en esto. Y esto es lo que he ido aprendiendo. Primero, cada ganadero obviamente tiene su propio método. Y eso es lo bueno de compartir para que cada quien vaya expresando que le ha funcionado para que otro lo pueda echar a andar. Pero, no hay que renegar a quizás nuevos métodos, quizás nuevas generaciones de ganaderos que están usando tecnología. Y por ende, razas que no eran en sí lecheras, las están convirtiendo a que puedan tener ese doble propósito. Entre ellos, el guir, ¿verdad? Así es que, eso es lo que queremos enfocar. Ahora, por ahí incluso vi otro comentario donde, por ejemplo, nosotros hablamos y los amigos con los que hemos trabajado nos dicen, hablan de que es genética mejorada en Brasil, porque de hecho así es. Y muchos, cuando empiezan a mencionar el padre y la madre de los ejemplares, ustedes notarán que tienen nombres portugueses, como Gabinete, Figo de Mutum, el mismo Sansao y otros. Pero de repente alguien nos hizo un comentario y que buen observador este amigo. Él alcanzó a ver la marca que tenía el animal con la matrícula y se dio cuenta que era el sello de la ganadería de Don Jaime Mantecón. Entonces, nos pone un comentario de cómo dicen que son brasileños y ahí está la marca de Don Jaime Mantecón. Mejor digan que vienen de México, no tienen por qué engañar a la gente. Entonces, ahí, digo que hay que aclararlo, ¿verdad? Sí, muchos de estos son traídos de ahí, pero ¿de dónde creen que los trae también Don Jaime? Don Jaime Mantecón también, ¿verdad? De Brasil. El punto es ese, que a veces no nos dejemos ir por una cosa que aparenta, sino más bien indagar, siempre preguntar. O por lo menos, ustedes son libres de escribir lo que quieran, ¿verdad? Yo no voy a coartar esa libertad, pero por lo menos en una parte denos el beneficio de la duda. No es, o ustedes creen que vamos a querer mentir a propósito y decir, vamos a engañar así a la gente. Porque realmente no, no tendría sentido, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos tan expuestos, porque de qué nos serviría mentir si rápidamente alguien pudiera decir, mire, estos me engañaron, así y así. O sea, no nos expondríamos a eso. Y claro, entendemos que también hay margen de error en muchas cosas. Siempre hay que tener en cuenta eso. La otra polémica que se ha desatado es sobre cuántas botellas da en realidad una vaca guir. Y recuerde que todo es bien aleatorio, ¿no? No sé ustedes, pero yo por ejemplo entiendo que no se puede dar un número y decir tanto, porque cada vaca da, según sea su primer parto, segundo parto, tercer parto. Va a tener su promedio diferente. Sí se puede dar un promedio, pero también recuerde que algo que muchos a veces piensan es que hasta quizás, y ahí me perdonan porque voy a hacer un chiste, pero lo he escuchado ahí en el medio del ganadero, algunos piensan cuando se le dice que una vaca da 20 botellas, incluso que sin cría, sin necesidad de estar criando, siempre da esas botellas de leche. Y la verdad que no es así, tiene que tener cría, pero también tiene mucho que ver con la alimentación que usted le dé a la vaca. Entonces, de todo eso hay que asesorarse, qué clase de alimentación. Y cuando digo eso, tampoco estén pensando que va a ser algo, que esté por allá, algo imposible, que quizás ni en El Salvador se pueda conseguir o en Honduras. Todo se puede. Todo se puede. Solo hay que saberse asesorar o para hacer cruces. Por ejemplo, la otra polémica es que si yo le echo un toro guira a unas vacas normales, ¿cuál va a ser el resultado? Tampoco funciona así, todo tiene también un método. Nos han explicado que hay que saber seleccionar al toro y también saber seleccionar a las vacas. Ahora, no quiere decir que alguien si quiere echarle un toro a sus vacas está bien, pero que los resultados que va a esperar no es en sí un mejoramiento genético, sino solamente un cruce, un cruce. Ya el mejoramiento genético tiene que ver con otro procedimiento. Ahora, de repente usted dice, pero me parece largo todo ese procedimiento, de que mire que primero tengo que esperar a esto, que tenga tres octavos de esto y de lo otro. Pues ahí es donde viene el que quien ya hizo ese trabajo le pueda vender ya el resultado de todos esos años. Y ahí es donde se dice, eso es lo que se paga y por eso es que algunos ejemplares resultan caros. No sé si me voy a explicar. Pero bueno, esos son algunos puntos que yo he querido aclarar en este video. Espero no haber cantinfleado, que como dicen, por decir una cosa, al final ni dije nada. Pero ahí voy a aprovechar otros espacios para poder seguir aclarando otro tipo de cosas que yo lea en los comentarios. No con el ánimo de pelear, sino con el ánimo de ir aclarando y que entre todos nos podemos ir ayudando en lo que vayamos encontrando. Así que saludos amigos, ustedes son muy importantes para nosotros, ya ven, esto enriquece el debate. Así es que hoy nos seguimos viendo y espero que nos sigan observando en más videos y escuchando, ¿verdad? Aquí en su canal, El Salvador en el Campo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!